Nos encontramos en estos momentos con Sandy, uno de los pilotos más punteros en su tiempo, lo veamos, un chinchín retirado, pero el hombre está aquí, quiere hablar con su fanaticada, ¿cómo te sientes hermanito? Nítido, nítido hermano mío, no, ustedes saben que a uno le gusta esto y eso, no es fácil quitarse así totalmente, pero estamos activos siempre. O sea, que no se descarta de que Sandy vuelva a los 400 metros planos a correr de nuevo. No, eso lo decide el tiempo y el momento, tú sabes, uno dice que uno se quita y se pone, pero uno lleva esto en la sangre. Actualmente, ¿estás corriendo con alguien? O sea, ¿le corres para alguien tú? No, no, yo te he quitado de esto, pero el team mío favorito es Hochi, siempre ando apoyando a Hochi y eso, pero si volviera es con Hochi. Real, hermanito, real, real, ¿qué pasó contigo y Rob? No, de discordia, de cine y eso, no nos estábamos llevando bien en conflicto, pero somos amigos, yo ando apoyando hoy la carrera. Pero, Sandy, si un ejemplo, Rob Sg, lo necesitaría a usted para que le monte un motor, ¿usted le montaría un motor? Yo creo que no quedamos en acuerdo en eso, en acuerdo no vamos a quedar. Si volviera al mundo Racing, volviera con Hochi y volviera con Papito Racing, que somos amigos todavía. O sea, que se descarta totalmente de que Sandy pueda correrle algún tipo de motor a roba. A roba no, con roba no, con roba no. Bueno, ahí está, quedó totalmente claro de que el hombre no te ha quitado totalmente, pero si volviera, no correría con un mensaje para los fanáticos tuyos que todavía están ahí, se ve todavía que comentan y siguen tú. No, no, mis fanáticos, yo que siempre tenga el tiempo conmigo, ellos saben que cuando yo voy para las pistas, ya da el todo por el todo. Siempre tratando de poner a Dios sobre, siempre adelante y pa'lante. No, porque el señor hizo unos buenos números con Kenny Lima, él fue quien puso a Kenny Lima a brillar prácticamente. No, no, porque Kenny es bueno y todos los mecánicos que van a las pistas con el horizonte es bueno, lo que pasa es que también el piloto tiene que dar al 100. El piloto influye mucho. Claro, ellos hay 50 y nosotros hay 50 y ahí se combina todo. Claro, y además, ¿usted sabe que cuando ustedes van a ir todo por el todo o ya usted sabe? No, no, y cada piloto que se monte en un motor es arriesgando su vida y eso, tú sabes, que también lo que es metálico y el fanático tiene que valorar a esa persona porque no pasa nada. Es por eso mismo que se está, o sea, nosotros los pagineros estamos platicando que la carrera sea carril por carril, o sea, carrera limpia, no carrera de noche. ¿Qué usted opina de eso? Perfecto, perfecto, porque yo, yo actualmente noto los bajones, si hubiera una pista, una pista organizada, ahí yo me digo, ahí sí yo vuelvo, ahí yo te digo, ahí yo voy a dar todo por el todo, pero ahora mismo están pasando muchas cosas en la calle y eso, y es lo mejor que se hace, cada quien por su lado. Y soltarle a los pilotos que no sean tramposos porque no es fácil, verte allí en una cama tirado, no es fácil, cada piloto tiene a su familia. Sandy, si yo dijera, por ejemplo, Sandy se montó en 100 carreras, ¿cuánto tú dirías que ganaste? ¿De 100? De las 100, gané 75, vamos a ponerlo. O sea, que tú tienes más de un 50% de carrera. Sí, sí, gracias a Dios, por eso tengo mi pequeño nombre, tú sabes, fui uno de los mejores en el país, y gracias a Dios, y también a los mecánicos, a Robert, que empecé también con Roga, a Papito, y de último a Hoshi, fueron personas claves, porque la mano es uno, nada. Sí, porque siempre, siempre en la carrera, usted sabe que uno siempre está en esto, y siempre ponen, siempre que sea sin Sandy o sin Ejenis, siempre hay un respeto. Para Sandy Peralta o para Ejenis. Hay piloto que le da diarrea, y hay piloto que a ITB le da diarrea, a la fecha todavía. No, porque es que ya uno viene con un hombre desde un pasado, y todavía en el presente uno trata de hacer su mejor trabajo. Tú sabes que eso, ya eso es médico. Bueno, gente, esto fue todo, gracias a Sandy Peralta, y ya ustedes saben, estamos pendientes con los bajones activos, siempre. El hombre no estaba muerto, estaba de barranda, ahora estaba aquí con nosotros, ya tú sabes. Gracias.